Vamos a La Vega, donde moradores de las demarcaciones Huaco y Burende bloquearon hoy un tramo de la autopista Duarte en reclamo de que Obras Públicas construya por lo menos dos retornos en varios tramos de esa autopista Duarte que son necesarios para que los moradores de estas demarcaciones de la provincia de La Vega puedan llegar seguros a sus casas. De acuerdo a lo que denunciaron los moradores que recibieron el respaldo del padre Rogelio Cruz la mayoría de las veces tienen que llegar hasta la comunidad de La Penda para poder dar la vuelta y llegar a sus hogares. Escuchemos lo que dijo el padre Rogelio Cruz respaldando el reclamo de estos vecinos de Huaco y Burende en entrevistas que concedieron a nuestro colaborador en la zona Miguel Valdés. No son ellos que están apoyando a mí. En el sentido positivo de que estamos exigiendo siempre que se respete las decisiones de la comunidad. Y Obras Públicas, los ingenieros que están en la autopista, vienen únicamente a hacer, a imponer cosas a las comunidades. Y lo que estamos diciendo es que en lugar de hacer cosas para la gente que haga cosas con la gente, lo que tienen que hacer es reunirse con la comunidad, porque la comunidad no puede quedarse incomunicada. ¿Por qué? Porque del otro lado hay las escuelas, está la policlínica, está la iglesia. ¿Y cómo va a pasar la gente? La gente va a llegar hasta allá, hasta Cútupú, hasta allá, hasta el Penda. Es imposible hasta la Penda. Pues por lo tanto, tienen todo el derecho la gente a estar aquí hoy exigiendo que la gente de Obras Públicas venga y se reúna con ellos para buscar una solución a qué, a un retorno que es necesario para aquellos. Como presidente de bloca de juntas de vecinos de estas comunidades de Burende, ¿cuál es la situación? Mira, yo como en Huaco, 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 en Huaco. Estamos aquí apoyando, y la Juntas de Vecinos, estamos apoyando aquí, los fríos brasileños, donde aquí se nos prometen los dos. Nosotros bajamos a la capital, con el vice-ministro, y nos dijo que se nos va a poner un retorno aquí en Huaco. Frente a la plaza de Sibón, y hoy nos estamos exigiendo que se nos cumpla esa promesa, más que si va a ser un puente motorizado peatonal. Todo este grupo de hombres y mujeres que nos encontramos aquí, estamos reclamando hoy a las autoridades puentes peatonales.